a las autoridades que tomen cartel el asunto que le den seguimiento a este joven que le hizo eso porque si como él le hizo eso fue para matarlo ahora yo quiero que le den seguimiento y que resuelva donde ocurrió eso yo mayormente no sé decir bien pero él dice que fue por ahí por el estado de noche cuántas apuñaladas le di en este joven y fue para matarlo está vivo para un fin qué edad tiene este joven